Con el fin de crear nuevas alternativas de empleo, la Fundación Proteger iniciará con el curso de Seguridad y Vigilancia Privada, el cual tiene un costo de 360 mil pesos, pero en esta ocasión la Fundación subsidiará 110 mil. Primero que todo, nuevamente gracias por aceptar la invitación a ustedes como medios de comunicación acá del municipio del Socorro. Pues la Fundación Proteger, pues ya desde el primero de abril se inauguró el CEAF, el Centro de Escucha, Atención al Farmaco Dependiente, y también hemos ido incentivando lo que es la parte de la capacitación para generar nuevas alternativas de empleo. La Fundación Proteger, a partir del día 28 y 29 de abril, en las instalaciones calle 17, 14, 27, empezará el curso de Vigilancia y Seguridad Privada, el cual tiene un costo de 360 mil pesos, pero la Fundación va a subsidiar 110 mil pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que el curso como tal queda en valor de 250 mil pesos, y la gente puede ir a inscribirse con tan solo 50 mil pesos. El curso es 28 y 29 de abril, y el curso viene certificado con el patrocinio de la empresa Coleman CTA. Los requisitos para poder acceder a este curso es que los hombres tengan su situación militar definida y ser mayores de 18 años. Todas las personas que quieran acceder a este curso lo pueden hacer, siempre y cuando el requisito que sea mayor de edad y que tenga su situación militar definida, eso sí es obligatorio, que tenga la situación militar definida.